¡WOW! ¡WOW! ¡SOY SPIDERMAN! El otro día mi padre me retó a hacer speedrun Me envió un montonazo de vídeos de guiris escalando paredes con unos aparatos super extraños Y me dijo que me los comprara Yo estaba flipando Y me las compré Me compré el traje de spiderman y comí de estudio de evidencia para ponerme en su lugar Y por fin nos ha llegado una cosa que de verdad es alucinante Como sabéis tenemos aquí un montonazo de cosas Bueno de hecho ya prometí que le iba a montar las vallas a Max Pero bueno antes de todo eso fijaros lo que nos ha llegado La comida estadounidense que es una locura Así que vamos a probarla Y por fin tenemos las chuches americanas por aquí Bueno tenemos el paquete un poquito reventado Pero bueno no ha pasado ¿Están reventando las chuches? No lo sé así que cerrar los ojos a absolutamente todos Y los primeros que vais a verlo sois vosotros Buah que guapada tio que guapo Que guapo que guapo Lo único que pide es que absolutamente todo el mundo se suscriba al maldito canal Más de veinte mil suscripciones hoy Y más de cincuenta mil likes En este vídeo así que niños abrid los ojos ¡Wow! ¡Qué locura! Vamos a sacarlas todas Básicamente aquí están las chuches Pero la cosa es que vamos a probarlas poco a poco Fijaros aquí hay cuatro bolas Y entonces uno, dos, tres, cuatro Vale yo quiero la roja A mí me da igual Yo la azul Yo también Vale pues echaros un piedra papel y tijera Uno Piedra, papel y tijera Pues ya está Bueno pues yo la verde Vale a ver La roja Buah tiene una cosa como rara Vale tú la azul Vale Sergi tú vas a pillar Huele como a ácido La amarilla Huele a ácido Y tú Martina Yo la verde Y tú la verde Y tú la verde Toma Oye huele a ácido Ope no cae La probamos Y coge Martina la verde Así que tres, dos, uno Ya Muy ácido A ver Está buenísimo Me mueve la lengua Está bueno Ay cuando lo mueres Tiene sabor raro Y Es un chicle Está bueno por dentro A ver Bueno Pero tiene sabor como raro Que aún no lo ha mordido Sí está buenísimo Me ardo Me ardo El mero es como de fresa No El mero es de blueberry Está bien Así que vamos a tirar Estuvo con los chicles aquí No, yo me lo puedo Está bueno Sí Lo queréis que da A ver Ari, tú lo dirás, perfecto, vale Estos ya los hemos probado En un video anterior Sergi, para ti entonces La cosa que no hemos probado es esto Los Cosas muy raras de los estadounidenses A ver lo que hay En verdad, en estadounidenses Era raro lo de España, ¿no? Claro, oh no, son bolas Son bolitas también, que raro La verdad es que las bolas coger, coger, coger Yo quiero la morada Cuidado, cuidado que se matan Pillar, pillar, pillar chicos Cuando yo no lo habéis metido a la vez Yo una Yo tres Están como muy duras, ¿no? No, no es imposible de morder Es muy difícil de morder Que me he caído un diente A ver, la verdad es que Vale, vamos a dejar esto Porque literalmente son como Son como piedras, tío O sea, yo creo que A ver, tienen buen sabor Pero son como muy piedras No me gustan Vale, tenemos como tres cosas de estos ¿Vale? Entonces, ya que Sergi Te has Te has, te has cogido las bolas No, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Toma, Martina No Toma, tú Y esto va a ser para mí Sergi, tú te quedas sin porque te encantan las bolas No Y pues Sergi No se, ¿sabe la ensana? Sí No se Este es de cereza Pero sabe como muy poco a cerezas Pero que no se deciría que sabe esto Y por último tenemos los Bottle Claps Que aquí pone que hay sabores de que sí Coca-Cola Que sí de Blueberry O sea, cosas un poco raras Vale Pastilla para ti Ah, bueno Toma todo, Ari Oh, el amarillo O sea, a mí me ha tocado esta pastilla De Coca-Cola, creo Que pone Bottle Claps Así que tres, dos, uno Bueno, la mía El mío está buenísimo La Coca-Cola como que no sabe La mía Coca-Cola no sabe Y se suponía que era como de Coca-Cola Oh, el mío sabe a mura A mura Pero como canela rara Sí, o sea Canela No sabe, no sabe, no sabe bien No sabe El mío está buenísimo Esto está buenísimo, el mío Esto es comida para alienígenas Conclusión La comida americana Le damos una abundación de un cero Tenemos un grave problema Y es que se me han manchado Los malditos pantalones De la comida estadounidense ¿Qué haría Spiderman ahora mismo? O mejor dicho Spider-Arta Creo que haría una cosa como esta Ja, ja, ja Y obviamente Spiderman está aquí Bueno, de hecho Spiderman no sería Spider-Arta O sea, actualmente Soy una maldita araña ¿Qué es lo que hacen las arañas? Pues sí, amigos Me puedo pegar literalmente a las paredes Mirad mis malditos nuevos superpoderes A ver Poco a poco Las arañas están en proceso evolutivo ¿Pero qué es lo que haría Spiderman Si tuviera unos pantalones blancos manchados? Pero antes de solucionar la misión Con mis malditos pantalones Vamos a ver cómo reacciona Max Me voy a poner la maldita máscara de Spiderman Y la cosa es que no voy a hablar Porque Max me reconoce a mí por la voz Por lo cual Max no va a saber quién soy Y vamos a ver cómo reacciona ¿Qué? ¿Qué? La misión no está en la maldita cámara Por favor, sal de aquí Sal de aquí Maldito pajarito Sal de aquí Dios Tengo un maldito pajarito Maldita la mente En la maldita mano Hola Max Hola Ah, 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 ah Blue, para Blue, para Blue, para Estás atacando Spiderman Y cuando tú atacas Spiderman No solamente te metes con Spiderman Sino que te metes con harta A ver, Blue Te vamos a salvar De una inminente escapación Ponte, ponte aquí Vale, perfecto Y ahora te encerramos Vale Tú ahí quieto, Blue Tú ahí quieto ¿Entiendes? No me muerdas el maldito dedo ¿Y tú qué pasa? ¿Y tú qué pasa? ¿Reconoces quién soy o no, Max? Max Sí Sí Spiderman Soy tu tito harta Soy tu tito harta ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo veis? Mi perro Max Como que le ha dado igual, ¿no? Me ha reconocido por la voz Porque este Este cabroncito Me has delatado Y siempre me estás queriendo morder La maldita uña Para Bueno Tengo una misión más importante Que solucionar ¿Qué es lo que haría Spiderman? Literalmente Se los lavaría en la maldita piscina Porque los pantalones Si no se lavan en una piscina No se lavan Así es vivir totalmente solo Vamos a mojarlos un poco más Pero ¿qué haces lavando los pantalones en la piscina, tío? Pero porque soy Spiderman ¿Cómo que Spiderman? Soy Spiderman Hoy voy a escalar la casa ¿Qué escalar la casa? ¿Estás loco o qué te pasa? Mira, Anakar Si tú realmente no te crees que hoy voy a escalar la casa Te voy a dar estos pantalones Me los vas a lavar tú No Porque eres el abuelo de la casa A ver, déjame esto un momento Bueno, ya no puedo hacer absolutamente nada Pero bueno, no pasa nada Porque Vamos a probar Si realmente este traje de araña Me da algún superpoder Vamos a ver si he cogido las habilidades de los saltos de Spiderman Bueno, bueno, esto está muy alto Voy a saltar desde aquí Fijaros cuánta maldita altura hay aquí Pero no pasa nada Porque ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy motherfucking Spiderman Spiderman ¿Qué te crees? ¿De los LR o qué? A ver Si yo salto sin máscara Obviamente me voy a reventar Pero ¿Qué pasa si me pongo la maldita máscara? O sea, aquí ya empieza a cambiar la cosa poco a poco Pero, pero que no te imaginas la altura que hay aquí Que si te caes mal Te rompes una maldita pierna Que no pasa nada Que soy Spiderman Yo encima voy en chancletas, tío Y me voy a matar aquí Bueno, a mí me da igual Yo soy Spiderman Spiderman Vamos a ver cuánta altura hay Porque Arta está completamente loco Desde que se ha puesto ese traje de Spiderman A ver Oh, yeah Arta, ¿qué haces ahí arriba, tío? Oh, yeah Estoy aquí tranquilamente descansando como Spiderman Pero, bro ¿Tú sabes la altura que hay hasta abajo del suelo? Que como te caigas te matas, literalmente No pasa nada Estoy tranquilamente aquí como Spidey Vale Fijaos a la altura que estoy yo Que estoy literalmente en mitad de las escaleras Eh, bro Bro, yo real Vas a morir Real que mira Vas a morir Soy Jesucristo yo Soy Jesucristo Vale, bro Pero que hay muchísima altura Pero cuando digo muchísima Es muchísima Pero eso para Spiderman No es absolutamente nada Pero tú no eres Spiderman Eso, ¿quién te ha dicho que yo no soy Spiderman? Anda, hazme hueco Quítate Está completamente loco Fuá, ¿estáis preparados para el primer saldo de Spiderman? Voy a ver si puedo saltar Si puedo bajar Si puedo subir cosas extrañas como Spiderman Así que tres Uno Madre mía Literalmente soy el maldito Spiderman Y la gente me decía que yo no podía ¿Tú has visto mis malditos músculos? Es que tú los has visto, Nacar Tú los has visto Bro, estás... ¿Has visto mis músculos? La próxima vez que saltes de ahí Literalmente te vas a romper la pierna Yo no quiero saber nada A ver, mientras que yo vaya con mi traje de Spiderman No va a pasar absolutamente nada Ahora vamos a ver si Arta es capaz Claro que es capaz Spiderman, ¿o no? Claro que soy capaz de pasar esta maldita línea de obstáculos Porque obviamente si la máscara es como... Me siento como mucho... Pero no puede Entonces dices que esta máscara da poderes, ¿no? Claro, entonces Sin esta máscara es como que tú no puedes saltar las cosas Tú no puedes hacer las cosas De hecho, ahora, después de hacer este reto Vamos a intentar escalar toda la casa por dentro Con mis malditos pies super Spidermanicos Y después vamos a ir al maldito tejado a ver lo que pasa Tu amigo y vencido Spiderman Siempre, pero que siempre, siempre Estará dispuesto a surcar los malditos tejados de la Maximo House Así que, Nacar ¡Apártate! Joder Porque con mis músculos yo voy a saltar esto Lo siento, Nacar No puedes conmigo Mi bíceps es como tu cabeza entera A ver, salta, tanto estoy de harta Vamos a ver ¡Sparman! ¡Sparman! Nacar, inténtalo tú, a ver si puedes ¿Qué sabes? Es que yo también tengo poderes ¿Cómo? Sí Yo soy Spiderman Uy, eres muy feo, ¿eh? Eres muy feo Vale, no lo he visto, repito Spiderman A ver, Nacar Yo creo que te tienes que poner a esta máscara Quítate esta Esta es cosa más fea que la una Y ponte una máscara de verdad No quiero tu máscara Yo quiero la máscara de Spiderman Es el único que me puede dar poderes Pero está aún en prácticas Pero bueno, en el siguiente vídeo Veréis a Spiderman en acción Porque va a entrenar estos días Y se va a poner igual de feo Ahora vamos a ver si realmente la máscara y el traje dan los poderes de verdad Porque vamos a escalar desde el punto cero de la casa hasta ahí arriba Que fijaros que hay como unos barrotes A ver si podemos llegar hasta ahí arriba Yo creo que Spiderman Yo entendería que esta máscara me diese los poderes de subir Pero de bajar va a ser bastante complicado ¿Eh? ¿Vale? Lo tenemos O sea, ahora mismo soy Spiderman De momento estamos yendo bastante bien Tres, dos, uno De momento estamos enganchados bien en este postre Pero aún nos queda esta maldita parte Tenemos una altura muy, pero que muy grande ahí abajo Pero no pasa nada Porque a mí nada se me resiste Y por fin Spiderman Ha logrado subir al malafín Tejado de la casa Pero claro La cosa es bajar la casa, no subir la casa Eso es lo más complicado Empezamos nuestra maldita escalada por la maldita Máximo House Voy a salvar absolutamente todos los niños Poco a poco Peter Parker va a salvar el maldito mundo Nos deslizamos con Spiderman ¿Dónde están los malditos enemigos? No lo entiendo No lo entiendo Mi instinto ahora grito Creo que me dice que hay como una persona fuera de la casa sospechosa Vamos a ver el telefonillo Y a ver lo que nos dice el telefonillo Nosotros vamos a luchar hasta el maldito fin del mundo por todo lo que sea Ahí está el telefonillo Y ahí es donde tenemos que llevar Con muchísimo silencio Pueden estar en cualquier lado los malditos enemigos Son maldita mente Muy cuidadosos los malditos enemigos Y nosotros tenemos que salvar el maldito mundo Ahí tenemos Creo que sí ahora mismo Salto Lo tengo Vamos a ver quién hay aquí Se acerca un maldito enemigo Vale, resulta que acaba de venir un suscriptor ahora mismo en la puerta Y tiene como una carta en la mano Y ahora va a salir el maldito Spiderman Yo es que ya soy el maldito fucking escalador de absolutamente todo Literalmente soy Peter Arta Pasen, amigos, pasen Soy Spiderman ¿Qué opináis de mi traje de Spiderman? Muy chulo Hago un buen salto de Spiderman Literalmente soy Peter Parker ¿Qué es lo que traéis? Pues esto Una carta Mira su camiseta Literalmente No, ahí te falta Spiderman Ahí te falta yo Te falta este traje de Spiderman Mucho gusto Pues muchas gracias Laura Por venir Y muchas gracias Juan ¿Queréis haceros una foto? ¿Con Spiderman? ¿No tenéis ninguna foto con Spiderman? Pues vamos a hacernos una foto Aquí estoy Salvando el mundo Y por último vamos a probar Si realmente soy capaz de con este traje Literalmente surcar los malditos tejados De la maldita Maximo House Literalmente Soy el mayor escalador de todo el fucking mundo Spiderman No veo absolutamente nada Con la máscara Muy importante No lo hagáis esto en casa Yo es porque tengo el maldito traje de Spiderman Y me da poderes Podría salvar el mundo si quisiera Y aún nos faltan las cosas que necesitamos Para realmente ser Spiderman Porque el traje nos puede dar muchos poderes Pero el poder real Vamos a tenerlo con los malditos escaladores de Spiderman Dios mío Y por fin mirar esa maldita locura Por fin creo que están los malditos escaladores en casa Después de todo un maldito día Y ahora por fin siendo Spiderman Escalando muros, escalando absolutamente todo Pero nos faltaban los escaladores oficiales de Spiderman Que con ellos 100% vamos a hacer locuras Porque es que es impresionante ¿Spiderman? ¿Pero tú crees que Spiderman podrá escalar? A ver, no sé si Spiderman podrá escalar Pero lo que sí que estoy seguro Es que Spiderman tiene que ojar esta caja de una manera especial Spiderman A ver, quiero un poco antes Spiderman, 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 Spiderman Yo soy Spiderman Lo que no sabe Spiderman Es que Spiderman es más rápido por el sol Spiderman, no me jodas Dame esa maldita caja Esta caja es mía Spiderman Tenemos los escaladores por fin Vamos a abrirlos ya Vamos a abrirlos Que ganas tenía de que llegasen los malditos escaladores de Spiderman Que me retó mi padre a comprar Sí, sí, los tenemos Qué guapada, no olvidéis de verdad suscribiros al maldito canal Darle un pedazo de like por el videazo que estamos haciendo ahora mismo Qué maldita locura Pero solo viene uno, ¿no? ¿Qué dice, bro? Sí, sí, sí ¿En serio viene uno solo? No me jodas, no me jodas que solamente viene uno Sí Vamos a descubrir la verdadera razón Viene uno, viene dos Yo creo que viene uno, ¿eh? Spiderman podría hacerlo con uno, fácilmente A ver, dime por favor que viene dos No, creo que va a venir uno Yo creo que viene uno Sí No me jodas Dime que no No, por favor, dime que no Dime que no Viene uno Efectivamente Spiderman tenía razón No, chicos Viene uno Vamos a probar uno Y a ver si mañana nos llevan otro Así que mirad Esto se supone que es como que se pega, ¿vale? Aquí tiene como botones y cosas así Que supongo que, bueno, activan la cosa para pegarse Y nada Pues vamos a probarlos Vale, se supone que esta cosa es como una cosa que se engancha a las paredes, ¿vale? Tiene dos botones Uno verde y uno rojo Así que vamos a probar si realmente se engancha, ¿vale? Lo tenemos que pegar Y así Vale, abajo Se engancha Vale, y se lo paramos Vale, a ver ¡Hostia! ¡HOLLO, TUS! ¡HOLLO, se engancha! ¡Pero va a quitarlo! ¡HOLLO! ¡HOLLO, está enganchadísimo! Bueno, sí, sí que se puede quitar Esto es un trabajo De Spiderman Para el maldito Spiderman Dale Spiderman Dale Spiderman Dale Spiderman ¡HOLLO, TUS! ¡WOW, MIRAD! ¡MIRAR, LITERALMENTE! ¡MIRARME! ¡Soy Spiderman! ¡Dios! ¡Se mantiene muchísimo! ¡HOLLO, MOLLO! A ver Literalmente mirar ¡Aparta! ¡Spiderman, no! ¡Spiderman! ¡Spiderman! también es Spiderman que hace Spiderman me esta quitando el trabajo claro que si, vale Spiderman, tranquilo vemos que esto esta funcionando ahora mismo en este tipo de paredes, pero claro cuantos likes Spiderman y bajamos justamente hacia el pozo y subimos con esto, yo me compro otro de estos, para ver si depende si la gente lo apoya mucho, me compraré vale, pues como Nacar te voy a pedir 50.000 likes 50.000, pero como Spiderman quiero 75.000 likes 75.000 likes, me compro otro intentamos salir justamente de la cosa de ahí, con los malditos escaladores de Spiderman, pero vamos a intentar probarlo en una pared lisa a ver que es lo que pasa vale, a ver no he llegado, tío, saltando dale el botón, dale el botón dale el botón Spiderman va a probar esa, Spiderman Spiderman no, 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 no Spiderman casi muere vale, Spiderman literalmente casi acaba de morir pero esto tiene que aguantar 100% he tenido una idea como Spiderman Spiderman, acabo de conseguir una maldita silla para ver si nos enganchamos ahí bien porque como me queda yo, la verdad es que no va a haber muchísimo, muchísimo, muchísima gracia vale wow, wow, wow literalmente sí me mantengo, no puede ser Spiderman, que te den he tenido un poco de miedo como Spiderman la cosa sería poner un colchón aquí abajo y claro, cogerme, engancharme como si realmente yo fuera Spiderman vamos a traer un colchón y a ver si nos enganchamos de verdad vale, acabamos de poner ahora mismo los dos colchones justamente abajo por si acaso, obviamente no queríamos muertos en este vídeo Spiderman jamás morirá vale, aquí el único miedo es desnucarme contra la silla vale, cuidaos con la silla, vale voy a poner así, vale, sujetámosla así muy importante pegar esto bien, ¿sabéis? lo pego, lo pego, lo pego, lo pego 3, 2, 1 ¡Soy Spiderman! ¡Sí, señor! ¡Reto completado! ¡Reto completado Spiderman! ¡Reto completado! ¿Cómo que también puede Spiderman? ¡Spiderman! 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 vale, Spiderman la verdad es que como siempre nos ha dejado con una lección bastante, pero que bastante fea pero bueno, vamos a ver lo que pasa en el siguiente maldito vídeo